Oración poderosa para una relación verdadera con Jesús, con el Salmo 22. Oración poderosa para una relación verdadera con Jesús, con el Salmo 22. Juan capítulo 15 versos 1 al 3 Señor, has usado el símbolo de la vid para recordarnos que por nuestra fe estamos unidos a ti y que tu Santo Espíritu vive en nosotros. Tu pueblo, durante la historia de la salvación, la has llamado como una vid. Limpiaste sus terrenos y plantaste a tu pueblo para que echaran raíces y llenasen el país. Hoy Señor, con tu poder, nos has hecho parte de ese pueblo santo. Y la demostración de sacrificio que nos dejaste desde antes de la venida del Mesías en el Salmo 22 donde nos instruías acerca de cuántas aflicciones tendríamos en el mundo. Como dicen los versos del 9 al 11 Pero tú eres el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Nos has regalado la salvación, porque no es por nuestras obras que somos salvos, sino por la gracia de tu misericordia. Que aun siendo nosotros inmerecedores de todos los bienes, tu Señor has dado tu vida para salvarnos. Gracias. Ahora, tu Señor, eres la vid verdadera, la que hace crecer los frutos. Y nosotros, agregados como ramas a ti, nos llenamos de tu amor y nos haces crecer abundantes frutos. Todos según su capacidad, como dice la palabra. Que sepamos siempre tener una relación contigo. Trabaja en nosotros, como el labrador que riega la tierra, que la acomoda para hacerla próspera. Trabaja así, con nuestro corazón. Y riéganos con tu espíritu. Para que en nosotros, que somos los pámpanos, siempre haya fruto. Límpianos, Señor, de todas aquellas partes secas de nuestro ser. Y haznos, cada vez más abundantes en frutos. Que de nosotros brote la justicia, el amor, la paz, la entrega, el dominio de sí mismo, el gozo en la palabra de Dios, y el respeto hacia nuestros hermanos. Haz llenar nuestros corazones con todos los dones del espíritu. Ciencia, sabiduría, inteligencia, el don de consejo, de fortaleza, piedad y el temor y respeto a tu santo nombre. Para que de esa manera, nos mantengamos en una relación pura y directa contigo, Señor. Tú nos has llamado a plantar nuestras raíces, o mejor dicho, unirnos directamente a ti. No nos llamas a un templo, sino a identificarnos en ti. Señor, que nuestros frutos nos lleven a compartir en unión fraterna con nuestros hermanos. A hacer comunidad y a trabajar en conjunto para construir el reino de Dios en la tierra. Todos plantados en ti y unidos por el mismo Espíritu. Necesitamos conectarnos a ti, Señor. El pámpano depende de la vid más que la oveja depende del pastor o de lo que un niño depende de sus padres. Tómanos, Señor, como instrumentos de tu amor y transfórmanos cada día en alguien mejor. Permanece con nosotros y no pases de largo, Señor. Para que podamos siempre dar frutos y que, siendo limpiados por el labrador, podamos luego dar una cosecha más abundante hasta el resto de nuestros días. Quiero agradecer, Señor Jesús, por haberme limpiado a través de tu palabra. Porque has hablado a nuestro corazón y nos has transformado para bien. Porque la llegada del Espíritu a nuestras vidas no ha sido sólo la purificación del bautismo, sino que cada día nos sigues limpiando a través de tus enseñanzas. nos hace arrepentirnos de él y mejorar los pasos que damos en nuestra vida. Nos inspira una vida santa en unión al Señor y a nuestros hermanos en Cristo. Nos invitas a crecer, tanto en los ámbitos humanos como en la fe. Nos llena de discernimiento ante las situaciones de la vida, nos guía en medio de la oscuridad y nos recuerda constantemente que tú, Señor, estarás con nosotros hasta el fin de los días. Como dice el Salmo 22 en el verso 25 De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Declaro que está hecho en el nombre de Jesús. Amén. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. Amén. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y síguenos en redes sociales avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Gracias por ver el video.